A continuación, la buena vida. A continuación, la buena vida. Después de esta confesión aquí a cuadro, es que les voy a decir por qué viene a colación, porque resulta que estamos hablando, estoy platicando con Monique Navarro, que ella es consultora de imagen, y justo dijo, antes de que empezáramos, ay, vestirse bien es uno de los buenos propósitos, y yo nada más dije, trágame tierra, porque ¿dónde meto los cinco kilos que me zampé en diciembre? Pero bueno, soy Roberto Yañez, bienvenidos aquí a La Buena Vida, y pues es jueves, jueves, que ya saben que, pues también, de las 12 a la 1 de la tarde, a través de radiotv.mx, nos estamos viendo, estamos comunicando todo lo que viene para este año, que pinta muy, muy bueno, espero, a excepción de las elecciones, a excepción de Trump, a excepción de que el dólar está subiendo, y yo nada más veo cómo se le va a empezar a caer el cabello a Monique, porque seguramente ya manejan muchos productos en dólares. ¡Qué miedo! ¿Verdad? O sea, entonces hay que agarrarse... No sé. ...confesarse. Sí. Definitivamente. No queda otra. Pero, para los amigos, para las amigas que les encanta la moda, bueno, pues, ¿qué importa? Sí. Si te vas a ver un gustito, si te vas a ver bien, si está en las mesas sin intereses, o sea, ¿por qué no? Si está en las Noche Palacio, o sea, ¿por qué no te vas a... Además es mes de descuentos, creo que es la única forma de aprovecharlo, porque ya ni los meses, Roberto. De verdad. Qué miedo estar pagando un zapato a 12 meses cuando ya te lo echaste hace 3, ya sabes. No, y además con un empedrado que ya ves que están poniendo ahí ahora en toda la ciudad, y con unos tacones, bueno, yo no sé cómo llevan sus tacones de los zapatos carísimos, se les pela espantoso. Sí, híjole, no hay peor imagen de una mujer de verdad que comunicar eso, el tacón sin tapa. ¿Tú qué pensarías? Por ejemplo, si ves a una de tus amigas, ¿qué le pasa eso? Ay, no, no, de verdad se los quito, o sea, si le digo, sí. ¿Le dejas, la bloqueas en Facebook? No, jamás, o sea, no la bloquearía. La dejas en visto. No te vuelvo a contestar nunca, pero no, imagínate qué descuido, es como cuando estás con tus amigas, justo y traes el cilantro, ya sabes, el quitomate en el diente durante 3 horas, y llegas al tocador y te ves y dices, ¿por qué no me estás diciendo que traigo esto? Y me dio pena, es lo mismo de los zapatos, o sea, que no te dé pena, son tus amigas, o sea, qué pena que tengan con alguien que tiene un cilantro en el diente, o que traiga un tacón pelado, o sea, dónde está, cómo es amor propio que uno se tiene que tener. Sobre todo cuando, obviamente, son fashionistas, le invierten precisamente a la bolsa, al zapato, al labial, y pues nada, imagínate qué horror, pero entonces, no, imagínate, o luego cuando se le sale el labial, luego cuando todavía se me maquillan a la Verónica Castro, en los 70's, cuando se marcaba, o sea, qué onda, digo, no, ya, hay que ponerse a la onda con todo lo que es el maquillaje en esta temporada, pero bueno, vamos a platicar un poco de lo que viene, seguramente ustedes sí aprovechan las ofertas, tú, a ver, ahorita, ofertas, ¿qué vamos a hacer? ¿De qué forma, qué tips le tendrías que dar a nuestras amigas para que le saquen provecho? Sí, es que están deprimidas, y les entró la onda del frío, que ya ven que nos los están echando de Canadá, entonces, este, y que, ¿sabes que hasta ahorita estoy usando mis chamarras? Sí. Creo que compré hace como dos años, para un viaje a la nieve, y apenas lo estoy usando. Aplica, no, claro. Pero bueno, para las amigas, este, y creo que todavía no termino ni pagar, lo que eso es lo peor. Es lo malo de los mes sin intensidad. Esa es la ventaja, así que. Que tan, o sea, no están rotas, buenísimo. No, que primero, que no gasten por gastar, o sea, creo que gastar por gastar, ya. Eso que hice hace dos años, fue gastar por gastar. Sí, pero hace dos años, a lo mejor decías, no estaba el tema del dólar, no estaba el tema del señor Trump, no eran elecciones, entonces dicen, ah, mi economía, mi economía va a estar un poco estable este año. O sea, tú como consultora de imágenes, ¿sí le recomiendas a alguien que primero piense en el presupuesto antes de la ropa? Sí, como, no, y es, es que creo que el principio de alguien que está cuidando su imagen es saber qué se tiene que comprar, y por qué se lo está comprando. Creo que comprar por comprar, o sea, las compras por impulso, que creo que todo el mundo lo hacemos, es un gusto cada tanto, pero entonces cómprate estos zapatos porque van a ser funcionales para ti, en tu vida, en tu círculo social, en tu círculo familiar. O sea, es algo que sí desquitas, algo que sí te gusta comprártelo porque te gusta, porque te quieres ver bien, porque sí, si quieres está en tendencia o está de moda, pero también porque te lo puedes permitir, te lo puedes pagar. Pero si te lo vas a comprar porque, ah, esos son los zapatos, que hay unos zapatos incómodérrimos, impagables también, pero te los terminas pagando porque están de moda, y te los pones para la foto. Exacto. Y te los sacas y los pones. Entonces hay que ver costo-beneficio. Yo no conozco amiga que no traiga, de verdad, hagan el testing con todas sus amigas y vean su bolsa, ahí trae las chancritas, ahí trae las chancritas. De verdad, sí. Si no lo está en la cajuela, lo trae este, exacto, en la foto, y me ha tocado ver cómo van a entrar a la alfombra roja, y resulta que todas entaconadas apenas termina y córrele y... Son incómodos. Para ponerme la sandalia, y ahora que estuvieron en la chancla esta de Mink, ¿no? Uy, qué rico. Sí, te encantaron. O sea, me encantaron, me encantaron como para estar fodonga, perdón por la palabra, o para verte descuidada. Pero en Mink. Pero, exacto. En Nice. En Nice, exacto, es una despeinada Nice, qué feo lo que estoy diciendo, pero sí, o sea, a mí particularmente sí me gustaron. No soy fan de usar chanclas antes que tacones. A mí no me encantó ver este, vi dos, y creo que unas eran de Fendi. Bueno, la verdad, o sea, el logo de Fendi en la chancla no me encantaba, pero bueno. Sí, porque no me voy a hacer una chancla. En fin, chancla es una chancla, al final de cuentas, ¿no? Pero bueno, entonces, se van de compras, tiene que pensar, ¿qué te comprarías tú para aprovechar las ofertas? Las cosas de frío, porque ahorita ya vamos a encontrar muchas cosas de frío. Pero ya viene la primavera, ¿qué vas a hacer? Pero entonces ya tenemos cosas de frío. Tenemos que pensar el lugar en donde vivimos. Vivimos en un país que, no sé si lamentablemente o afortunadamente, porque a mí me encanta el frío, este, ¿tenemos cuánto tiempo tenemos de calor en México, por ejemplo? Ay, no, mucho. ¿Mucho? Sí, sí, sí. Ay, yo siento, bueno, yo porque vivo en el monte, siento que no hay tanto, pero, pero entonces puedes aprovechar esas cosas de oferta que siguen siendo frío, que todavía vamos a tener un enero muy frío, un febrero muy frío. Y puedes aprovechar eso. Y creo que las mejores oportunidades para comprar esas cosas son justo antes de entrar a primavera, comprar las cosas de invierno y terminando la primavera, comprando esas cosas de primavera-verano. Entonces, porque es justamente cuando entran en descuento. Pero entonces te tienes que ir sobre prendas que no sean tan... Tan de tendencia. Tan de tendencia, por ejemplo, en los cortes. Completamente. Hay cosas que siempre van a tener como esa tendencia, por ejemplo, ahorita está muy en tendencia ponerte un top o un crop top sobre la camisa. Sí. Entonces, ¿cuántos tops puedes tener si eres mujer en tu casa? Puedes tener muchísimos, no necesariamente tienen que estar de moda. La moda es eso. Entonces, tengo una camisa que puede ser de mi novio, de mi exnovio, de mi esposo, o simplemente, sencillamente compro una camisa, entonces me pongo ese top. Eso es hacerlo moda, eso es incluirlo en la tendencia. El misan más. Exactamente. No es necesario decir, ah, bueno, me voy a comprar esta prenda que justo acaba de salir ahorita y va a estrenarse en primavera-verano 2018, porque entonces ya tienes que pagar otro costo. Entonces, pagas otro costo por estar dentro de esa tendencia. Si te lo puedes permitir, está maravilloso. Pero saber y tener esa inteligencia de poder mezclar esas cosas. O sea, ¿tú estás de acuerdo que entonces puedes ser una fashionista inteligente? Completamente. O sea, que no tienes que desbancar ni a tu marido, ni tu presupuesto, ni quedarte sin comer. Completamente. Exactamente. Porque uno de verdad, cuando nos gustan esas cosas, uno de verdad deja comer por comprarlas. No es necesario hacerlo. O sea, te compras eso, te das tu gusto, te cumples tu capricho, como cuando uno va y se tiña el cabello porque está harto, entonces quiere ver algún cambio radical. Pero si no, tienes un top en tu closet, tienes una camisa en tu closet, mézclalo. Dichosas ustedes. Super tendencia. Aunque mi arte no me pueda hacer el cambio. No hay material, pero bueno. Colores. ¿Qué colores comprarías? Bueno. O sea, por ejemplo, ahorita para aprovechar estas promociones. Rojo y amarillo. Son como los colores contrastantes entre ellos, pero juntos además logran como una armonía súper, súper bonita. Son colores que no son, que difícilmente la mente humana diría los combino. Pero cuando entienden que hacen una armonía de color, que se ven bien juntos, empiezas a mezclarlos. Creo que es una de las formas en las que puedes arriesgar y puedes intentar hacer un cambio de imagen si lo tienes ya concebido en tu cabeza y quieres hacerlo. Entonces, esa forma de arriesgar sin arriesgar tanto. Entonces, lo puedes meter en un accesorio. Entonces, puedes meter esos colores vibrantes a tu closet, que seguramente también los tienes por ahí. Dices, ¿cómo vas a sacar un amarillo en enero? Pero si todavía estamos en invierno, como sacamos un rojo en invierno, como sacamos un rojo en primavera, como sacamos un rojo en junio. Acuérdense que las tendencias y la moda siempre van a estar si van a cumplir con esa función de sobre, de, de resaltar nuestra personalidad. O sea, no sigan las tendencias por seguirlas. Porque muchas veces hay tipos de rojos que me quedan según mi tipo de tono de piel, etcétera. O amarillos. O amarillos. Entonces, no sigan como las tendencias. Porque, ah, esto está en tendencia, entonces voy a ir a comprar esto. Entonces, aterricemos esas tendencias a nuestro closet, a nuestro presupuesto, a nuestro estilo de vida y a nuestro rol de vida. ¿En dónde trabajo? ¿Qué tanto puedo utilizar estos colores? ¿Los puedo utilizar una prenda o los puedo utilizar en esta bolsa? Sí, porque imagínate, tú vas a un banco y resulta que te vas de amarillo. Bueno, o sea, vas a ser totalmente estridente. Pero trabajas en una agencia de publicidad y pues apenas, apenas estás como en el mood. Como encajando. Oigan, estamos aquí platicando con Monique Navarro, que ella es asesora de imagen y que ahorita le vamos a sacar. Así que, ¿cuáles son las condiciones para...? Bueno, más bien, ¿qué es lo que ustedes dicen?